Es más, mira, ahí viene mi hermano, te lo voy a pasar. Mi hermano, mi hermano, oye. Pues aquí está mi hermano, te lo voy a pasar. El perro. Ay, aquí está el perro. Es una pregunta, lo que pasa es que la mujer mía me está celando. Espera, se haga como perro, yo le aviso. Ya te lo voy a pasar. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Aquí está el gato. Ya te lo voy a pasar. Gato, yo te aviso, yo te aviso. Aquí está, aquí está, escúchalo. Miau, 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 miau. Ya vamos a empezar a pelear, pero dime. Yo creo que tú me lo digas enseguida porque, o sea, yo vengo llegando a la casa y ya. ¿Qué quieres que te pase? El perro. Ay, aquí está el perro. Ya, ya te lo voy a pasar. Jefe, una pregunta, lo que pasa es que la mujer mía me está celando. ¿Cómo va a hacer eso? Me está celando. ¿Cómo va a hacer eso? Ella quiere escuchar. Sí, sí, sí. No, pero espera, te haga como perro, yo le aviso. Ya te lo voy a pasar. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Porque estoy aquí en la casa. Ese es el perro. Sí, sí, no sé qué es lo que tiene. Sí, tiene que estar enfermo porque ladra así como perro enfermo. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Aquí está el gato. Ya, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a hacer el gato? Yo te aviso, yo te aviso. Aquí está, aquí está. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Ahí está el perro y está el gato. Estoy aquí en la casa. Es de la jaula. ¿El perico o el loro? Allá te lo voy a pasar el loro. Espérate. ¿Qué? Espérate, ya te aviso. Un loro, guau. ¿Sabes cómo hace el loro? Ya te aviso, ya te aviso. Aquí está el loro. No hagas esto. ¿Ya lo escuchaste? Es el loro, sino que está mojado. No puede hablar bien. Es mami, ahí viene mi hermano. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Te lo... Sí, sí, yo te lo voy a pasártelo. Mi hermano es muy... Oye, mi hermano es muy... Tiene que hablar como mujo, obvio. Ya te lo voy a... Ya te lo voy a... Pues aquí está mi hermano. Te lo voy a pasar. Uuuu, 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 uu, 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 uu. Ya lo escuchaste. ¿Ya lo escuchaste? Ese es mi hermano. Es mojó. Es menor, sí. Acabo de llegar aquí, está conmigo. lo quiere escuchar otra vez si viste no me quiere creer mi mamá está en el cuarto pero mi amor yo creo que esta relación no vaya a ningún lado porque tú estás con tu peleadera no me quieres querer aquí está el perro que está el gato y no me quieres creer nada te voy a pasarte a mi mamá espérate ahí mi amor como te ha ido mi vida como te ha ido mi vida mi amor como te ha ido mi amor que quiero ya lo escuchaste esa es mi mamá sino que está viendo netflix está en el cuarto no puede hablar bien si esa es mi mamá que te saluda otra vez como mi mamá como mi amor mi vida mi amor mi vida te amo te quiero eres toda mi vida no creo ya lo escuchaste esa es mi mamá mi amor gracias por creerme ya me sapo la vida me sapo la vida buena esa me debo una